¡Bien! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ay, ya! ¡Hagan 24 horas de posado! Entonces... ¡Hoy es el día! ¡A ver, a ver, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ojo, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Nunca más grabamos de posados! ¡Sí, chicos! ¡Dale! ¡Hola, Team Carlitos! Bienvenidos a un nuevo video acá con mi novia hermosa Belencho Mira, quieren venir a robar A buscarte a mí ¡No, pero no, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Una persona que no me mienta! ¡Ay, sigue molesta! ¡Ya está! De verdad con mi nombre y que no me diga ¡Ay, Irsona! ¡Ya está! ¡No te molestes, por favor! Sí, ¿cómo que no me voy a molestar? Te voy a atacar a conquistar y sabes cómo? Mira, 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 mira ¿Ya vas a tatuar mi nombre de verdad? No, sino algo mucho mejor, mira ¡Tu manteco el tanto que te gusta! ¡A mí no me gusta que me conozcas tan! ¡Aaah! ¡Te gusta el chocolate! ¡Aaah! ¡Me gusta mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! Así que... ¿Estás bien? Bueno, yo ya te perdoné Y también tengo otra sorpresa más adelante que vas a saber Hola chicos Cayó piedra sin llover ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Venís a buscar tu regalo? ¿O venís a quitarme mi novia? ¿Venís a buscar? ¿Cómo vas a venir a buscar? ¡Estoy puñalando por ahí! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Luis! ¡Luis! ¡No! 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 ¡Pasame la llave! La llave después me va a buscar en el lago ¡En el lago! Bueno chicos, como en los comentarios estaban diciendo Estaban leyendo por ahí, investigando ¿Qué pasó? Hagan 24 horas de esposado Entonces hay que seguirlo ¡Hoy es el día! No, hoy es el día de pasar 24 horas de esposado ¡Hasta bañarse no puede hacer! ¡Oh! ¡Eso sí está bueno! ¡Ay Carlitos! ¡A mí me está doyendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven por acá un poquito! ¡Ay! ¡No! ¡Es una rema! ¡Ahora ve! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡Carlito! ¡Mmm! ¡Tú lo que haces para... ¡Belicito! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste como siempre piensan vos? ¡Sí piensas en mí! ¡Vamos mejor! ¡Vamos Belencho! Chicos ya empezamos 24 horas de esposado ¿Qué quieres hacer? Yo quiero al baño, son de dos ¡Oh no! O sea, hay... O sea, sé que hay mucho amor, cariño, eso, pero... Aguantar eso, tipo... ¡Vale! ¡No sé! ¡Es verdad! ¡Es una decisión natural! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡A ver! ¡Oh! ¡No te puedes! ¡No! Si, si chicos, ya sé cómo voy a llevar a mi cruz por primera vez a un viaje juntos ¿Se imaginan? Belen y yo en un viaje juntos Poder conquistarla Y quizás ahí le pueda pedir que sea mi novia Chicos, o sea, ese viaje me costó mucho dinero Pero no tanto como me imaginaba Porque descubrí una manera de hacer dinero mucho más rápido, o sea... Y lo que le presento es Binomo, chicos Es una aplicación de trading O sea, ¿ustedes saben lo que es trading? Trading es el negocio ahora del siglo XXI La bolsa de valores Es lo que tú inviertes para ganar mucho más dinero Es algo que se está aplicando en todo el mundo O sea, chicos, es realmente increíble cómo se hace dinero en tan poco tiempo Y es lo que ahora vamos a hacer Van a estar conmigo y vamos a invertir Vamos a predecir la bolsa de valores Si el precio va en alza o va en baja Ahora vamos con la explicación Bueno, chicos, recuerden que antes de las operaciones Ustedes pueden hacer un depósito con dinero real Así que, chicos, ustedes pueden hacer un depósito Pueden ganar bonos Pueden tener un porcentaje menos Para así puedan iniciar en esto Que es demasiado Pero demasiado bueno Ok, chicos Voy a iniciar con una inversión de 100 dólares Así de una Ya está 9, 8 segundos para el tiempo restante Así que voy a ir para el alza O sea, para arriba Así que 100 dólares ahora mismo Así que Vamos, vamos Chicos, se están viendo ahí Y ahora queda un minuto exactamente Para Ver Oh, chicos Ahora está para arriba O sea, 40 segundos Y está para arriba O sea, está saliendo muy bien esta inversión No, delante Chicos, gané, gané, chicos Gané 130 dólares Y es exactamente así como quieren que sea Porque Binomo es una manera rápida de hacer dinero En pocos segundos En pocos minutos Puedes tener mucha plata Esto es muy fácil, chicos Puedes retirar el dinero con tarjetas O con una billetera previamente Y te cobra el 0% de comisión Ustedes pueden comenzar con la cuenta demo Que le dan una prueba de 1000 dólares Que van a estar haciendo trading Que van a predecir el alza o el baja Pueden ir probando, chicos Hasta cuando ustedes se sientan seguros Que sí Quieren meter dinero real Como yo estoy ganando ahora mismo Porque esto es demasiado O sea, ya me estoy acercando a la cartera Para irme de viaje a Punta Cana Chicos, Punta Cana No se lo diga a nadie Así que, chicos Todo el Team Carlitos Quiero hacer un llamado Que voy a estar dejando acá El primer link en la descripción Para que ustedes puedan empezar a hacer dinero Con Binomo, chicos Así como yo estoy haciendo Ustedes lo van a hacer Y sé que ustedes van a ser triunfadores Porque vieron como yo lo hice Si yo puedo, ustedes pueden Así que, chicos Vayan ya ahora mismo El primer link en la descripción Descárguense Binomo Y que esperan Empiecen a hacer dinero A ver, a ver, dale, dale, dale Ay, chicos, chicos O sea, una novia Ahora Uy Ay, no puedo Para ver, para ver, Luisito No mire No mire Ay, no, 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 no Chicos, o sea Ay, yo ahí Uh, pa ¿Qué? Pa, pa, entiendo nada ¿Puedo parar de grabar? No, 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 no Ay, 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 está tirando Ay, ay Oh Chicos, chicos No, no, no Chicos, además es una novia A ver, además es una novia Que, o sea Sale con bastante olor Así que Ah, fue muy, fue rapidito Así que Ah, no Ay, no ¿Qué tal? Ahí está, por ahí Ahí, pará, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá 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 Ah, ay Ay Ahí va Listo ¿Ya está? Uh, mira Vení No, mienta Vení, vení, vení Pero vení acá, eh Chicos Es mentira Les han sido todo, todo Come No, miren lo hice ¿Cómo se? Chicos Pregunta ¿Ustedes cagan con olor a flores? No, nadie caga con olor a flores Pero bueno, o sea Te hubieras alimentado mejor No sé, más ¿Por qué no me alimentas mejor? Vegetales El fideo de Nancy Ah, amor ¿Qué? El fideo de Nancy hace mal No No es mi culpa Pero bueno, yo siempre te voy a apoyar y bueno, está bien Más de vale que no te toque a vos porque yo sí que no aguantaría Y bueno chicos, llegó la hora de cenar ¿Por qué tienes tarros de mazonesa tan grande? ¿Mazonesa? ¿Te gusta así? Ah, amor Pero hay tarros de mazonesa, ¿Sabías? Sí, pero traje esto Este es especial Ah Sí, pero la mazonesa en tarros Ay, ya Ay, me está pinchando Livia No Chicos, está bueno Uh, uh, uh Está bueno la comida de Nancy, eh Hoy... Hoy está muy bueno Hoy está muy bueno porque ya no es fideos Ahora es... Tortilla de papas Así que... ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a ver Dale, come tú un poquito Y después yo como, ¿ok? Chicos Dale like si te está gustando este video Porque... Es una tortura Cuando recién empiece ya me estoy cansando Ya... Acabo de estar con la mano acá Ah Te lo vestí muy bien Ah, qué bonito Claro que no El en el video decía que quería hacer tu video Para estar todo el día conmigo Pero creo que no me está gustando, eh Pero después que entré en ese baño quedé un poco... Mmm Me quedé shockeado Mirá ¿Qué? ¿No quedás shockeado cuando entrás al baño solo? Ah No te shockeás con nada Me voy a dar una vez cada uno ¿Qué? ¿Cómo? No, tres veces Yo tengo mucha hambre A ver Te doy, yo te doy, ¿ok? No Te voy a dar en la boquita Mirense, bebé, 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 come Ayoncito Ay, ojo, mi brazo Mira, me gusta este juego Aterrizaje forzado Por otro lado Ay, 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 ay Ah, está muy bien Ay Me acabo de poner No de喔 ¿Qué pasó Luisito? Ah, perdón Luisito, yo sé que estábamos comiendo adelante No, tranquilo No, solo ese, sino que tipo yo hice Ah, para comer y él me dio un beso dentro de la boca Chicos, acá voy a dejar la repetición de ese gran beso ¡Listo! ¡Estaba bueno! O sea, si ves labios con labios ¡Estaba bueno! Muy buena, ahora sí ¡Dale, Emi! ¡Dale, no! ¡Pirá papel o tijera! ¡Pirá papel o tijera! ¡Dale, dale! ¡Pirá! No se puede chicos, no se puede, pero bueno Yo quiero preguntar una cosa que capaz que pueden volver para atrás y repetirlo ¿Qué? ¿Buscas y me decís Bibi? ¡Eh! Dale, Bibi Chicos, escuchen el minuto A ver, escuchen y díganme el minuto exacto Dale, Bibi No sé qué, no sé qué, piedra, papel o tijera ¿Cómo confundí? ¿Estás hablándome de tu ex? ¿Qué te anda pasando? No, malísimo ¿Más vicioso? ¿Tú vas a hablar de tu ex? No, dale ¿De la que yo te he encontrado un beso en el cuarto? Una broma, porque no fue un beso Nadie me lo puedo confirmar No fue un beso, pusimos los dedos Ahora sí, ya me decimos los dedos Es que es así chicos, pero bueno, ahora hay que comer tranquillito, con amor y después hay un postre Y de tus favoritos Así que, vamos a seguir comiendo No se puede Chicos, ahora viene el postre, obviamente, ya se estaba acabando la noche O sea, ya se está dormiendo Y ahora el postrecito para la bebé Y le traje su banana stick, lo que le gusta tanto Es mi favorito Es mi favorito Así que ahora lo voy a dar A ver, yo tengo un chicle Esperá Ahhhh Antes de tirar algo al piso, a ver que se lo coman las mujeres ¿Ese? ¿Ese? Sí, señor, no me gusta ¿Viste? Jaja, ese, señor, no me gusta Ese es Tramontana ¿No te gusta? Pues no A mí me encanta Tramontana, chicos Tramontana es dulce y leche Es que es la combinación perfecta Se la estoy comiendo Es terrible A ese, sí Luisito ¿Qué me da de traer? Novia ¿Qué? Me quedo como varia seguridad No Chicos, 20.000 likes vamos a conseguirle una novia a Luisito Por favor, una novia a Luisito 20.000 likes O como se dice en mi país, Tomasito No sé No me gusta mucho el dulce y leche ¿Cómo lo vas a saber? Ah, ¿viste que te gustó mi idea? Mmm Está buena Está Un poquito más Porque después vamos a ir a ducharnos, chicos O sea, para poder dormir Tenés helado acá Jajaja Ahí está Estás en este helado de la verdad Jajaja ¿Cómo hace para comer con la nariz? Uh, están tocando Un poquito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a cuchar de esta manera Un poquito Tiene la parte que no puedes grabar Uy, ya Oh ¿Así que? No, 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 no ¡No! 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 ¡Josquillas extremas! ¡No! ¡Josquillas extremas! ¡Dale! 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 ¡No! ¡¿Quién?! ¡Caulito me está bastante mal! ¡No me gusta! ¿Si te gusta? ¡No me gusta! ¡Me está fiel! ¡Me está fiel! ¡Me está quebré el brazo! ¡Ay! ¡Ay, mi mano! ¡No me gusta! ¡Sácame esto! ¡Luis! ¡Ay! Así que chicos, ¿ahora vamos a usar? ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Voy a sacar esto! ¡Uf! ¡Uu! ¡Dale! ¡Vos no me mire! ¡Sosi! ¡Dale! ¡Pero va a quedar listo acá! ¡Ah! ¡Quera! ¡Ah! ¡Quera! ¡Chicos ¡Va a quedar ahí! ¡Vamos a buscar un cuerpo! ¡Ah! Está frio! ¡Charlie! Carlitos nunca más acabamos de posados Si chicos, a los chicos les está gustando así que hay que hacer recado al ching Carlitos A mi no me gusta este juego Bueno, Luisito Chau Por favor Luisito, quedan una vez más Carlitos, dale like, suscríbanse al canal Si quieren que haga más contenido como el enem Pero esta parte es muy Índica, sí, chau Chau